Tu cuerpo es un girón del cielo envuelto en un nocturno embrujo, ataviado con luz de luna y luceros. Inquietos tus ojos centellean mirando como mi ansiedad suavemente quiere despojarte del velo irresistible que te cubre para palpar el día de tu piel. Ignoto embrujo del espacio se apodera. La noche tiene movilidad de mujer. Entretanto, el día se hace testigo del mutuo te quiero y del repetido beso que logra el milagro de discurrir el velo para dejarme ver no sólo el cuerpo sino el alma. Y la lluvia del deseo a mojar empieza el cristal con que miramos su figura. Rodea el mar y conmigo el mar rodó. Como la noche a la luna, así te poseo en el instante donde todo se estremece. De tu cuerpo, cuán luceros la semilla se desprende. Se cierran tus ojos y como en la desesperación de muerte se abren. El frío recorre tus mejillas. Brille en la luna y el sol juntos a la vez. Sobre tu rostro, que de amor, desfallecer parece. Una resplandeciente luz, mis manos ansiosas pero tímidas y pausadas, a tu cuerpo vestido de noche se acercan. Y él se enciende. Y él su danza seductora deja ver. Un lenguaje entre tu noche y mi luz se empieza a gestar y elocuencia cobra. Una elocuencia que hace que los dos enmudezcamos y sólo pensemos. Sí. Sólo pensemos. Hola amigos de Poesía a la Carta. Bueno, quería celebrar con vosotros que hemos superado los 2.000 suscriptores y llevamos ya doscientos y pico de poemas. Esto es algo que debo recordaros porque muchas veces me solicitáis poemas que ya están grabados. Si entráis en la página podéis ir mirando uno por uno o tenéis las listas de reproducción donde se encuentran algunos de los poetas de los cuales hay muchos títulos ya colgados. En esas listas podéis encontrar 14 o 15 poemas de Benedetti, podéis encontrar un montón de poemas de Neruda. Y si el vuestro no está ahí, entonces podéis solicitarlo en los comentarios. No os olvidéis de suscribiros. No os olvidéis de activar las campanitas estas que os avisan de que se ha publicado un nuevo poema. Y a veces el poema que habéis solicitado tarda un tiempo, pero es que el ritmo de programación es de 2 a la semana. Tampoco quiero que sea como el pan nuestro de cada día y que cada día os llegue un poema diferente. Un par de veces a la semana me parece un ritmo estupendo. Pero esto hace que muchas veces las peticiones se demoren a veces meses. Pero no os preocupéis, salen todas, salen. Ahí estaremos, seguid solicitando vuestros poemas y mientras que sale el vuestro tenéis la opción de escuchar todos aquellos poemas que ya están colgados y los que van apareciendo semana a semana. Un abrazo y espero que sigáis con Poesía a la Carta durante mucho tiempo más.